El rey brujo, el líder de los Nazgûl. En el pasado fue un gran señor del reino de Númenor, el reino más importante de los hombres durante la Segunda Edad, pero recibió un anillo de poder como regalo de Sauron, cayendo en su trampa. Con el tiempo, se convirtió en un espectro, el líder de los Nazgûl, ni vivos ni muertos, y vagó por la Tierra Media como lugarteniente del Señor Oscuro, sirviéndole hasta su destrucción. Maegobanen Melonid. Yo soy Julia y en este vídeo vamos a hablar de la historia y los viajes que realizó el rey brujo de Anmar. Una figura envuelta en un manto negro, enorme y amenazante. Venía montada en aquella criatura. Llevaba una corona de acero, pero nada visible había entre el aro de la corona y el manto, salvo el fulgor mortal de unos ojos. El Señor de los Nazgûl, llamando a su corcel antes de que se desvaneciera otra vez en la oscuridad, había retornado al aire y ahora volvía a atacar, trayendo consigo la ruina, transformando la esperanza en desesperación y la victoria en muerte. La historia comienza durante los acontecimientos de la Segunda Edad de la Tierra Media, después de que Sauron, en su forma oculta y haciéndose pasar por Anadhar, el Señor de los Dones, engañará a Celebrimbor, Señor de Eregion, y le enseñará a forjar anillos de poder. En total, en presencia de Sauron, se forjaron 16 anillos, y en el año 1600 de la Segunda Edad, Sauron forjó en secreto el anillo único en los fuegos del Monte del Destino, y lo unió a los otros 16 para que pudieran someterse a su voluntad. Cuando Celebrimbor se da cuenta del engaño en el que había caído, intenta poner los anillos a salvo, pero casi 100 años después, Sauron ataca a Eregion, y a pesar de la resistencia de los elfos, logra saquear la ciudad. Ost y Nedil acaba con la vida de Celebrimbor y se lleva los 16 anillos de poder, y de esos anillos, 7 son regalados por Sauron a los enanos, mientras que los 9 restantes, fueron entregados a los hombres mortales, quienes ansían por encima de todo, el poder. De entre los 9, el rey brujo fue quien se consolidó como el líder de los Nazgûl, y fue el vasallo más mortífero de Sauron durante la Segunda y la Tercera Edad. Y aunque su identidad exacta resulta un misterio, la teoría más comúnmente aceptada es que se trate de uno de los tres nobles señores de Númenor que recibieron estos anillos, y posiblemente se trataba también de un hechicero. Su primera aparición como espectro ocurre en el año 2251 de la Segunda Edad, y como bien mencioné en mi vídeo sobre la historia de los Nazgûl, que os dejo en la pestaña de información, apenas tenemos información sobre sus acciones durante la Segunda Edad. Más allá de que Sauron los empleó para atacar las fortalezas costeras de los Númenoreanos, sumiendo a los hombres en la desesperación, ni tampoco conocemos sobre sus acciones durante los años oscuros, la captura de Sauron en Númenor, o durante la Guerra de la Última Alianza. Lo único que sabemos sobre su historia en la Segunda Edad, es que cuando Sauron es derrotado en el 3441, los 9 se desvanecen entre las sombras. Más de mil años después de la Guerra de la Última Alianza, en el 1050 de la Tercera Edad, Sauron regresa a la Tierra Media, y se instala en la fortaleza abandonada de Dol Guldur. Y 250 años después, sus siervos también reaparecen, y el rey brujo estableció su reino, Anmar, en el norte. En este nuevo bastión de las fuerzas oscuras de Sauron, el rey brujo reúne a hombres malvados y orcos de las montañas nubladas a su servicio. Asentándose en este nuevo reino, tiene como objetivo debilitar y destruir los reinos de los hombres, comenzando por Arnoth, con quien haría la guerra durante los próximos 675 años. Su capital era Carntún, en el pico más al norte de las montañas nubladas. Nadie sabía que en realidad era un sirviante de Sauron, que había estado dormido durante mucho tiempo, y pocos sabían que era un espectro. En el norte, la desunión azotó a los Dunedain de Arnor. Se habían dividido en tres reinos, Cardolan, Rudaur y Arthedain, y estaban constantemente en guerra entre sí. El rey brujo vio al reino norte de Arnor como más vulnerable que el reino sur de Gondor. Aprovechó su oposición, enviando infiltrados y apoderándose de los corazones de los hombres de esa tierra. En el 1349, el gobierno de Rudaur estaba controlado en secreto por hombres a su servicio, y él los ayudó en secreto en sus guerras contra los otros reinos. Luego, atacó en un momento de gran hostilidad entre los tres. En el 1409, Rudaur, en el este, cayó el primero, y la mayoría de los Dunedain fueron perseguidos y masacrados por hechiceros. Cardolan fue devastada, y su último príncipe fue asesinado. La torre de Amonsul, en poder de los hombres de Arthedain, fue sitiada. El rey Arbelech I fue asesinado, y la torre destruida. Pero la codiciada Palanti rescapó en manos de los hombres supervivientes de Arthedain, y fue llevada a Fornost. El rey brujo continuó presionando a los hombres de Arthedain, sitiando Fornost y podría haberse apoderado de todo Arnor en esa única ofensiva. Pero Arafor, el hijo de Arbelech, asumió el liderazgo, y con la ayuda del antiguo elfo Kirdan de Lindon, repelió las fuerzas del rey brujo en Fornost y las quebradas del norte. Elrond trajo un ejército de elfos de Rivendell y Lothlorien, y el rey brujo fue rechazado y sometido. El rey brujo permaneció en silencio en Carn Dung, reconstruyendo sus ejércitos y preparándose para un asalto final a Arthedain, el último de los reinos arnorianos en pie. Pero una enfermedad, conocida como la Gran Plaga, llegó, y se fue en el 1636, llevándose consigo a los últimos Dunedain de Cardolan. El rey brujo envió túmulos para habitar en Tirrencorzak, y en el 1974 sintió que su poder estaba lo suficientemente restablecido para iniciar el avance. Su ataque fue repentino, pero no inesperado. El rey Arbedui envió un mensaje al rey Earnil II de Gondor el año anterior pidiendo auxilio, pero la ayuda no llegó a tiempo. Fornost cayó, y el rey brujo se instaló allí, en el palacio. Arbedui resistió lo mejor que pudo en las quebradas del norte, pero finalmente huyó al norte con los preciados palantiri de Amon Sul y Annúminas. Sin embargo, no regresaría, pues falleció en un naufragio en el 1975. Con él, los palantiri se perdieron para siempre en los mares helados del norte, y el ya disminuido reino del norte terminó, y Arnor cayó. Mientras tanto, se había formado una coalición en el sur. Earnil envió a su hijo Earnur al norte con una gran flota, toda la que Gondor podía prescindir. Llegaron a Lindon y se unieron a la gente de Kirdan. Y Kirdan convocó a todos los que vendrían, los Dunedain supervivientes de Arnor y los elfos de Lindon. Incluso una compañía de arqueros hobbits sacudió en su ayuda. El rey brujo se había vuelto demasiado confiado, y en lugar de quedarse detrás de sus fortificaciones, inició el ataque. La batalla de Fornos se libró en la llanura entre el lago Nenuyal y las quebradas del norte. Puede ser que el rey brujo no había anticipado la fuerza que se ejercería contra él, y la alianza ganó el ataque. Su ejército comenzó a retroceder hacia Fornos, pero los magníficos jinetes de Arnur atacaron desde el norte y el rey brujo fue derrotado. Decidió huir a Anmar y a la seguridad de Karn-Dú, pero la caballería, con el propio Earnur a la cabeza, lo alcanzó. Además, las filas de los aliados aumentaron cuando llegó un ejército de elfos de Rivendell, liderado por el poderoso héroe de antaño, Glorfindel. Anmar fue purgada de hombres y orcos, y todo parecía perdido para el rey brujo, ante semejante cantidad de enemigos. Pero el propio rey brujo llegó al final, vestido con túnica y máscara de negro y montado en un caballo negro, e intentó matar a Earnur con sus propias manos. Pero el caballo de Earnur se espantó y huyó, y el rey brujo se rió. Sin embargo, Glorfindel llegó en su caballo blanco, y ante tal poder, el rey brujo huyó. Desapareció entre las sombras, y nadie marcó a dónde había ido. Earnur deseaba enfrentarse al rey brujo y acabar con él, pero Glorfindel le detiene, y dice su conocida profecía. No lo persigas, no volverá a esta tierra. Lejos está todavía su condena, y no caerá en manos de un hombre. El rey brujo escapó a Mordor, y reunió a los demás espectros del anillo a su alrededor en el 1980. Anmar y Cardum se perdieron, por lo que en el año 2000, los espectros del anillo comenzaron un asedio de dos años en Minas Ithil, capturando finalmente el lugar y convirtiéndolo en su residencia. Los espectros repartieron un aura de miedo en Gondor, y gran parte de Ithilien quedó desierta. Earnur sucedió a su padre como rey de Gondor, y todavía tenía especial hostilidad hacia el rey brujo, debido a su humillación en la batalla de Fornos. El año de su coronación, el rey brujo le envió un desafío burlón, pero Mardil, su senescal, impidió que Earnur actuara precipitadamente. Siete años más tarde, se repitió el desafío, y Earnur cabalgó con una pequeña escolta hasta Minas Morgul. Ninguno regresó jamás, y ya no había rey en Gondor. Después de esto, el rey brujo esperó el momento oportuno. Él y los Nazgul formaron sus ejércitos, incluida la terrible nueva raza orca de los Urus. En el 2475, los envió a capturar Ostgilead, lo que hicieron con éxito. Pero fueron expulsados por Boromir, senescal de Gondor, quien dirigió campañas para recuperar Ithilien. Pero Ostgilead ahora estaba completamente en ruinas, y la región quedó devastada y despoblada. Boromir era un gran capitán, e incluso el rey brujo le temía, pero fue derribado por una herida de Morgul, y su gobierno duró solo 12 años. Sauron se declaró abiertamente en el 2951, y envió tres de sus Espectros del Anillo a Dol Guldur, aunque el rey brujo se quedó en Minas Morgul. Luego, por suerte, la criatura en Colum fue capturada e interrogada. Bajo tortura, la desdichada criatura reveló la historia del Anillo Único, y cómo llegó a estar en su poder. Pero por sus palabras, Sauron malinterpretó que la tierra de los hobbits que robaron el Anillo estaba a orillas del río Anduin, en los Campos Gladios, de donde originalmente venía Golu. Sauron envió a los nueve bajo el liderazgo del rey brujo, invisibles y encubiertos, a buscar el anillo después del asalto de Eustkilia. Camul, el lugarteniente del rey brujo, informó que no pudo encontrar la comarca en los valles de Landuin, y el rey brujo estaba decidido a buscar hacia el norte y el oeste hasta encontrar la comarca. Pero los planes se detuvieron cuando Sauron recibió noticias de los acontecimientos en Gondor y los hechos del renegado Saruman, y concluyó que los sabios aún no tenían posesión del anillo. Envió a los espectros del anillo a Isengar, en forma de jinetes negros. Y cuando pasaron por Rohan, su terror fue tan grande, que muchos huyeron de la tierra, creyendo que los jinetes anunciaban una invasión. Llegaron a Isengar demasiado tarde para impedir la fuga del mago capturado, Gandalf. Saruman se dio cuenta de que había sido revelado como un traidor a ambos lados, debido a su transparente lujuria por el anillo. Y al no tener posibilidad de engañar más a Sauron, se fortificó en Isengar. El rey brujo no tenía suficiente poder para atacar a Saruman en su gran fortaleza. Exigió que el mago apareciera, pero solo recibió la voz de Saruman. No obstante, astuto y cauteloso, Saruman convenció al rey brujo de que solo Gandalf sabía dónde estaba la comarca y el anillo, por lo que los nueve salieron a buscarlo. Los espectros del anillo se encontraron con el traidor llamado Lengua de Serpiente, y lo interrogaron. El hombre, aterrorizado, les contó todo lo que sabía, que Gandalf había pasado por Rohan, dónde estaba la comarca, e incluso que Saruman les había mentido. El rey brujo perdonó la vida a Lengua de Serpiente, previendo que Lengua de Serpiente traería la ruina a Saruman. Dividió sus espectros en cuatro parejas, y se dirigió con los más veloces a Min-Iriath. En el camino, capturaron a varios espías de Saruman, y encontraron para su deleite cartas y mapas de la comarca. Enviaron a los espías Sabri, advirtiéndoles que ahora pertenecían a Mordor, no a Saruman. Llegaron a Sarnfort, pero los montaraces les impidieron cruzar. Los montaraces enviaron a buscar a su capitán, Aragorn II, ya que estaba ausente. Pero derrotar a los Nadgul era una tarea más allá del poder de los Dúnedain, y pudo haberlo sido incluso si Aragorn hubiera estado presente. Los espectros del anillo atacaron por la noche, capturaron el vado y mataron a muchos de los montaraces. Unos pocos supervivientes huyeron hacia el norte para advertir a Aragorn de la aproximación de los espectros, pero fueron perseguidos y asesinados o expulsados al bosque. El rey brujo envió tres espectros del anillo bajo el mando de Camul a la comarca, mientras él se dirigía hacia el este con los demás. Pero habían llegado demasiado tarde. El anillo había seguido adelante en manos de un hobbit, Frodo Bolsón. Camul no tuvo éxito, pero trajo noticias del espía que había salvado Embry. El hombre había presenciado una desaparición por parte de Frodo y había organizado un ataque a la posada. El rey brujo asumió que Frodo se dirigía al este, a Rivendell, y envió cuatro espectros a la cima de los vientos. Las ruinas de la torre que había destruido hacía mucho tiempo. Se dirigió hacia el sur, por la vía verde, y no descubrió nada. Gandalf lo siguió, pero el rey brujo lo dejó escapar y lo atacó en la atalaya de Amonsul. Gandalf logró escapar al amanecer y nuevamente el rey brujo dividió sus fuerzas, y envió a cuatro espectros tras el mago, mientras él y Camul permanecían cerca del lugar para vigilarlo. El jefe de los Dúnedain, Aragorn II, se había convertido en el guía de los hobbits y los condujo a la cima de los vientos, donde fueron descubiertos y atacados por los espectros del anillo, liderados por el rey brujo. El líder de los Nazgul avanzó hacia Frodo, y el hobbit, aterrorizado, se puso el anillo y vio a los espectros como realmente eran. El rey brujo era más alto que los demás, con el pelo largo y una corona en el yelmo. Cuando Frodo resistió el acercamiento del espectro e invocó el nombre de Elvereth, el rey brujo apuñaló a Frodo en el hombro. La punta de su espada se rompió y permaneció en el hombro de Frodo. Entonces, Aragorn contraatacó con tizones llameantes. El rey brujo partió con el otro Nazgul, creyendo que su objetivo estaba completado. Sin embargo, reanudó la persecución rápidamente y descubrió que Camul había sido expulsado del último puente por su antiguo enemigo, Glorfindel. El rey brujo, que solo tenía un compañero con él, tampoco pudo confrontarlo abiertamente. Se reagruparon y se dirigieron al sur, reuniéndose con los otros cuatro. Se las arreglaron para seguir el rastro de la compañía del anillo y, a pesar de los obstáculos de Glorfindel y Aragorn, lograron perseguir a Frodo, que iba montado en Asphalo. La persecución llegó al vado de Bruinen y allí Frodo obligó al caballo a detenerse. El rey brujo vio su desafío y se rió, blandiendo su espada con un movimiento de su mano. Pero las aguas del Bruinen subieron por orden de Elrond, arrastrando a los nueve río abajo. El rey brujo marcha con el único caballo superviviente a Mordor y llega en diciembre del 3018. Desde allí, envía ayuda para que el resto de los espectros pudieran llegar a Minas Morgul. Y en Minas Morgul, se preparan para una gran invasión de Gondor. Y el 10 de marzo del 3019, se da la señal y comienza el ataque al reino de Gondor con los ejércitos de Minas Morgul, liderados por el rey brujo, que cabalga en un caballo negro. Al atravesar las puertas de su fortaleza, siente la presencia de Frodo y aunque le perturba, decide ignorarlo y marchar a Ithilien. Al mismo tiempo, Faramir marcha a la ciudad blanca para informar a su padre del inminente ataque, pero casi es atrapado por las bestias aladas. Y por suerte, Gandalf logra salvarlo. Con su nueva montura, el rey brujo atacó la ciudad en ruinas de Osgiliath con un ejército de orcos y la ciudad cae rápidamente. Y Faramir, que había marchado a defender la ciudad, es atacado nuevamente por los Nazgul, esta vez con éxito, pues Faramir es herido con una flecha y afectado por el aliento negro, aunque su compañía logra llevarle a salvo a la ciudad blanca. Pero después de esto, el rey brujo lanzó un asalto a Minas Tirith, liderando las fuerzas de Sauron durante el asedio de Gondor, logrando derribar los muros que protegían los campos de Pelennor. El 14 de marzo, Minas Tirith es asediada por las fuerzas de Mordor. Los ejércitos de Sauron atacan la ciudad con sus catapultas y lanzan su asalto. Esa misma noche, derriban la puerta de la ciudad con Grond, hechizado por el rey brujo, y así lo logran con solo tres golpes. El rey brujo cabalga imponentemente en su corcel, y al entrar en la ciudad, se enfrenta al mago blanco, quien es el único que se atreve a desafiarle. Pero antes de que puedan luchar, llega el ejército de Rohan. Unas horas más tarde, el rey brujo se enfrentó al rey Zeoden, que yacía herido y atrapado bajo su caballo. El señor de los Nazgul se preparó para acabar con él, y en ese momento, un soldado que se hacía llamar Derhelm, salió en defensa de su rey. El rey brujo, Burlón, amenazó al jinete con una muerte terrible, pero lo que no esperaba, fue la respuesta del jinete. No te interpongas entre el Nazgul y su presa, no es tu vida lo que arriesgas perder si te atreves a desafiarme. A ti no te mataré, te llevaré conmigo muy lejos, a las casas de los lamentos. Más allá de todas las tinieblas, y te devorarán la carne, y te desnudarán la mente. Expuesta a la mirada, del ojo sin párpado, se oyó el ruido metálico de una espada que salía de la vaina. Haz lo que quieras, mas yo lo impediré. Si está en mis manos, ¿impedírmelo? ¿A mí? ¿Estás loco? Ningún hombre viviente puede impedirme nada. Lo que Mary oyó entonces no podía ser más insólito para esa hora. Le pareció que Ternhelm se reía, y que la voz límpida vibraba como el acero. Es que no soy ningún hombre viviente. Lo que tus ojos ven es una mujer. Soy Eowyn, hija de Eomund. Pretendes impedir que me acerque a mi señor y pariente. Vete de aquí, si no eres una criatura inmortal. Porque vivo, oh espectro oscuro, te traspasaré con mi espada si lo tocas. Nathgul y doncella de Rohan se enfrentan. En ese momento, el rey brujo recordó la profecía de Glorfindel, lo que le hizo dudar. Pero se enfrenta a Eowyn igualmente. Eowyn logra acabar con su bestia alada, pero el rey brujo lanza su maza negra contra su escudo, astillándolo y rompiendo su brazo. Y mientras levanta la maza para un segundo golpe, Merry se acerca por detrás y lo apuñala. Ante esto, el rey brujo gritó de dolor y Eowyn clavó su espada en su corona y su cuerpo, matándolo. Así, se cumplió la profecía de Glorfindel, pues el rey brujo no cayó en manos de un hombre, sino de una mujer. Y no por un hombre, sino por un mediano. Con su derrota y la llegada de Aragorn segundo en los barcos negros, Sauron perdió la batalla de los campos de Pelennor. Espero que este vídeo os haya gustado. No dudéis en darle a like, suscribiros y activar la campanita si queréis ver más vídeos sobre la Tierra Media. Y nos vemos en el próximo vídeo. Na luego banet bin.